La importancia de las óperas primas y más cuando son auspiciadas por el Estado, como en este caso por la UNAM, es muy importante porque es quizás la única oportunidad que puedan tener algunos cineastas para hacer su primera película y demostrar todo el talento que tienen. Entonces es muy importante, tanto el programa de óperas primas del CCC como del CUEC son vitales para el desarrollo, para la salud cinematográfica de nuestro país. Y en el caso de Mente Revolver también es un ejemplo para descentralizar el escenario, porque se da en Tijuana. Ah, por supuesto, esa era una intención absoluta. Casi siempre las óperas primas, porque son auspiciadas por escuelas que están en la Ciudad de México, usaban como protagonista la Ciudad de México y en este caso decidimos explorar la Ciudad de Tijuana, que en muchos casos tiene una potencia cultural y tiene muchas cosas que decirnos. Nos acogió increíblemente y por supuesto también revela un poco de la diversidad de temas que tenemos en nuestro país. ¿Qué expectativas tienes en tu categoría? Pues mira, son unos gigantes de la actuación, a todos los admiro, los respeto mucho. Por supuesto que me encantaría poder llevármelo, pero si no, o sea, cualquiera de ellos de verdad que dignifica el premio de una manera magnífica, porque todos ellos han demostrado no solo calidad, sino talento, compromiso social, en fin, son ejemplares todos los nominados. ¿Fue de los favoritos en la categoría? Ay, no sé, ojalá, ojalá, estoy un pinche nervioso. Mira, yo estoy muy contento porque... Mezcalito, mezcalito tuyo. Ya, ya me he hecho un par, me he hecho un par. Yo estoy muy contento porque yo decidí, cuando tuve la certeza que quería ser actor fue viendo y tu mamá también. Tenía 19 años, vivía en Aguascalientes, venía de una familia de doctores, no tenía ni idea de cómo iba a ser actor, pero ahí fue cuando dije, quiero dedicarme a esto. Entonces ya hoy está nominado con Gael, con Alfonso, aquí en la sala, no sé si viene, pues, pero es ya como... No sé, me siento muy contento, me parece como una broma muy surreal de la vida. ¿Proyectos en México, Adriana? Pues en el momento no tengo. No tengo, fíjate, me encantaría, pero no he recibido. De hecho, recibí oferta de dos mexicanos que están en Los Ángeles para películas en inglés, obviamente, ¿no? Pero son mexicanos, pero por el momento no he recibido ofertas por acá, pero evidentemente, pues, en cuanto estén, pues, las vemos y me vengo para acá. Guillermo del Toro ha sido como el padrino de Twitter. Guillermo del Toro es... Está ayudando a medio mundo, ¿no? No, lo que pasa es que él es de verdad una persona muy comprometida, una persona sumamente amorosa, coherente como mexicano y, pues, compasivo. Yo le tengo una gran admiración, no solamente como creadora, evidentemente, sino como persona. Es una gran persona, gran persona. Gran corazón. Fíjate, tenemos premios, obviamente, por nuestros tres directores que son fantásticos, pero si tuviéramos un premio por la mejor persona, una de las mejores personas de México, yo se lo daría directamente, indudablemente. Ya ves que hasta decían, hacían memes, ¿no? Que ya lo pusían en los billetes de 500 pesos. Pues, ojalá. Había memes. Ojalá que sí. Hay que reconocerle verdaderamente su de verdad gran bonomía. Es extraordinario lo que lo hace, es divino. Oye, Adriana, ¿qué le dirías a la gente que menosprece el Ariel? Que no le pone tanta atención por fijarse en premios extranjeros. ¿Qué le dirías a la gente? Pues, lo mismo que a la gente que menosprece, por ejemplo, hacer televisión. Eso es una cuestión bien de uso personal, ¿no? A mí, en lo particular, me hace sentir muy orgullosa que me hayan invitado. No pude venir el año pasado porque me caí. El día anterior que yo venía, me caí. Así de plano. Me safe un codo. No, pues nunca me caí. Pero me quedé vestida y alborotada, literalmente. Es porque me invitó Lola. Pero ahora que está nuestro queridísimo Ernesto, que es muy amigo y muy querido, entonces me invitó. Dije, pero claro, ahí estaré. ¿Qué dijo Alfonso? Pues, no sabe. No, nada más digo, me habló ayer, se le cruzó un asunto personal ineludible y me habló ayer para pedirme que si le daban el premio por el mejor guión, que lo recogiera yo. Pues digo, para mí es un honor, pues dedicándome también a esto y habiendo compartido tantas cosas con él, y siendo Roma una historia tan cercana, pero es una historia que, como dije allá, le pertenece totalmente a él. Y este premio es para él. Una pregunta, muchachos. ¿Cómo tu hermano plasmó este trabajo cinematográfico, es como tú recuerdas su infancia? Este, pues no la recuerdo a un blanco y negro. O sea, no la recuerdo a un blanco y negro, la verdad, a partir de Roma a lo mejor en pedazos. Sí, es como muy fiel a lo que fue nuestra infancia. Digamos, el orden de los eventos no necesariamente fue así. Es por eso que le dan este premio, porque le dio un orden dramático a circunstancias de la vida. Y se inventó cosas, porque así es la ficción. Al final, el día de Roma es una ficción. Pero mis recuerdos, por supuesto que son así, o muy cercanos. Cuando lo fui a visitar al set y vi la recación de la casa adentro, fue transportarme en el tiempo, literalmente. Y además, a mí me tocó la enorme fortuna de llevar a Livo, mi nana y a mi madre al set y poder ver sus reacciones, sus reacciones de cómo ellas viajaban a ese tiempo que ya había pasado. Cómo estaban impresionadas de ver el lugar donde vivieron, siendo reproducido tan fielmente, porque se sentía uno estar en esa misma casa, nada más al revés, porque era como un espejo. Y algo similar también me sucedió el día que lo visité y estaba filmando en el exterior de la calle de Tepeji. Y que entré, y ahí sí, pues me llegó el 71 de sopetón, porque entrabas a la calle y estaba toda caracterizada con los coches, las tachadas, que yo conocí en mi infancia, y que se habían perdido por la evolución normal de la ciudad.